¡Suscríbete al canal! También vamos a usar alambre de cobre, desenrollamos, colocamos una punta ahí, y sucesivamente vamos, se podría decir, en forma de espiral, vamos ahí acomodándolo en el imán. Ahí le vamos ayudando con la cinta, para ir dándole forma y no se desacomode. Conforme vamos avanzando, vamos retirando la cinta que hemos pegado, y volvemos a pegar. Ahora echamos silicona ahí, otro poco por aquí, y otro poco por acá. Y pegamos el otro imán, pero del lado que hace resistencia, no del lado que se pega, sino del lado que hace resistencia. Y como ustedes pueden ver, empieza a hacer resistencia, y lo pegamos ahí. Ya lo tenemos listo, así es como nos ha quedado. Raspamos un poco el esmalte. Aquí ya tenemos el foco, ahora lo que vamos a hacer es soldarlo. Ahí está. Ahora soldamos el otro lado. Ahí está. Y como ustedes pueden ver, no pasa absolutamente nada. Ya lo pusimos a prueba, se podría decir que esto no funciona.